Gente de FM de la tribu y de radiográfica les gusta jugar sucio, igual que a la gente de Radio Uva y de Nacional Rock, pero no les gusta que se la devuelvan. Entonces, cuando hablan de sonoridad, de no lastimar mujeres, perfecto. Entonces tienen que volverse todos ziolistas. Todos, bajo el criterio que han expresado dentro del marco de un montón de discusiones, tendrían que ser todos ziolistas. Cosa que yo no soy. Así de simple. Si el planteo que ellos hacen es que ciertas mujeres pertenecen al arco político de Scioli, y ellos reproducen audios sobre mujeres que pertenecen a ese arco político, bueno, entonces que defiendan a Scioli toda la vida. Con el mismo criterio que defiendan a Macri toda la vida, con el mismo criterio que defiendan a Massa toda la vida, y a través de la sonoridad destrocemos a todas las izquierdas, defendamos a todas las derechas, a la Iglesia Católica también, y a todas las sinagogas, a las mezquitas. Total, con el chamuyo de la sonoridad podemos instalar a la derecha mundial e internacional a toda costa. Despersonalicemos a los seres originarios y los grupos que están más ligados a la naturaleza y a la tierra, que rechazan históricamente la cirugía estética, la silicona y demás, y con el chamuyo de la sonoridad vamos a poner travestis en todos lados. Total, ¿qué problema hay? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede pasar? ¿Un desastre político puede pasar? ¿Que la gente se endeude, se quede sin trabajo y gobierne la derecha en todo el mundo? ¿Qué puede pasar? Si la idea es genial, está implementada por gente que es genial ideológicamente. Boluda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!